Tengo noticias fantásticas. La mejora de escoba está lista. Ven a la tienda como puedas. Espero que podamos vernos para tratar un asunto urgente y confidencial lo antes posible. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Venga a verme después de clase cuando haya realizado las tareas que le he asignado. Me gustaría enseñarle descendo, que se usa para bajar objetos al suelo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno es saberlo. A la profesora Weasley también le alegrará. Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo. Gracias, profesora. La profesora Hecat dijo que le había enseñado Levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado. El hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! He preparado un par de cajas en la siguiente sala. ¡Quintoso. ¡Bien lucky. Estás nacido para esto. Estás nacido para esto. Estás nacido para esto. Estás muy nerviosa cuando llegué al castillo. Mire, de niña, yo no sabía nada de brujas ni magos. Ya puede imaginar mi asombro cuando recibí la carta de Hogwarts. En mis primeros días aquí pasaba mucho tiempo sola en el invernadero o en la biblioteca. Siento que los alumnos no fueran más amables. Vaya, le he dado una impresión equivocada. Al contrario, me trataron con gran bondad. De hecho, una chica de séptimo me tomó bajo su ala en esos primeros días. Sigue siendo una de mis mejores amigas. Qué afortunada. Desde luego. Me atrevería a decir que los amigos que haga en Hogwarts serán para toda la vida. Y ahora debería ocuparme de mi envío de The Magic Nip. El señor Tisdale me prometió un buen surtido de semillas esta semana. Encantada de verte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debería investigar las branquialgas, aunque tendría que nadar igualmente. ¿Vas a nadar? Cielos, no. Aunque empiezo a pensar que debería aprender a nadar. No puedo hacer de intermediaria para la gente del agua si no sé nadar. ¿Intermediaria de la gente del agua? Bueno, técnicamente no. Al menos aún no. El puesto no existe en estos momentos, pero tengo un plan para que eso cambie. Por cierto, soy Nerida. Nerida Roberts. No nos han presentado, pero luchamos en el club de las varitas cruzadas. Sí, claro. Me alegro de verte de nuevo. Igualmente. Te interesa bastante la gente del agua. Sí. Los magos no los entienden y se los ignora tanto como a los duendes o a los centauros. Creo que si los duendes y los centauros tienen oficinas de enlace en el ministerio, la gente del agua no debería ser menos. ¡Es impresionante! Tender puentes con la gente del agua es una idea genial. ¿En serio? Ah, gracias. Aunque, bueno, todavía no he hecho nada. Les hice un regalo hace unas semanas y ellos iban a dejarme uno a mí en una de sus cuevas. Reciprocidad y una invitación. He intentado explicarles que no sé nadar, pero me temo que esa parte se perdió en la traducción. El sirenio es muy difícil. ¿En qué han fallado los magos al tratar con la gente del agua? Bueno, siempre hemos mirado a la gente del agua por encima del hombro, a pesar de lo mucho que se parece en nuestras culturas. No puedo culparlos por rechazar la condición de ser que les imponía el ministerio hace años. ¿Cómo íbamos nosotros a clasificar tal belleza e inteligencia? ¿Qué crees que hace una intermediaria de la gente del agua? Pues muchas cosas. Quiero saber todo lo que pueda sobre ellos. En cuanto sea una nadadora experta, mejoraré mi sirenio, por supuesto. Y compartiría con ellos cualquier cosa que quisieran saber sobre los magos. Espero que gracias al entendimiento mutuo ambas sociedades pudieran evolucionar. ¿Por qué te interesa tanto la gente del agua? No sé ni cómo explicarte lo fascinantes que son. Corre el rumor de que hasta en el mundo Magel se cuentan historias sobre ellos. Las sirenas, la gente del agua más antigua, provienen de Grecia. En Escocia tienen a los selkis y en Irlanda a los merrows. Podría hablar de ellos sin parar. De sus gloriosas comunidades subacuáticas, de la domesticación de la vida marina, de su arte y de su música. Es increíble lo poco que se sabe de ellos. Pues yo sé nadar. Puedo ayudarte si quieres. ¿De verdad harías eso? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Lo último que querría es que pensasen que he rechazado su regalo. La diplomacia es una danza delicada. Entonces, si no me equivoco, creo que podrías llegar buceando a su cueva desde allí. Me muero de ganas de saber lo que descubres. Algún día lo veré por mí misma. Estoy segura. Mira qué sitio. ¿La gente del agua habrá dejado de verdad un objeto a Nerida? ¡Lumos! ¡Vale, ahora tienes que venirte conmigo! Ahora, a por las demás. ¡Lumos! ¡Confrigo! ¡Lumos! ¿Qué tenemos por aquí? Nerida se pondrá muy contenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues a las carreras. Gracias.